MÚSICA Como en años anteriores es un acto masivo que la gente joven sobre todo disfruta mucho y un año mas hemos iniciado las fiestas con este acto Yo pienso que el acto mas multidimensionario aparte de este se va a ser el Corre Fox El último día que el Corre Fox es un acto muy espectacular y que también la participación es masiva Mucha afluencia de público y mucha participación y es lo que se espera generalmente de unas fiestas populares MÚSICA 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 MÚSICA